¡Que siga el vacil! ¡Que siga el vacil! ¡Que siga el vacil! ¡Gracias, gracias, gracias por estos likes! ¡Ahora no es rico con estos likes! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cirulo! ¡Cambio ahí fuera! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Bravo! ¡Va! 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 ¡Ya me voy! ¡Va! ¡Va! No se queden atrás. Gracias por estar con Sergio y el más salvadoreño. Bienvenido, bienvenido. Rosa Mejía, bienvenida, bienvenida. Rosa Mejía, bienvenida. Rosa Mejía, bienvenida. Rosa Mejía, bienvenida. Rosa Mejía. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!